Dos corredores fallecieron este domingo durante el medio maratón de la Ciudad de México, según informó el Instituto del Deporte Capitalino, que aclaró que uno de ellos no estaba inscrito en la carrera. Los nombres de los deportistas son Lázaro Gómez Humberto, que participó con el número 23.835 y de 59 años de edad, así como de David Mauricio Villavicencio Santiago, de 62 años, este último quien corrió pero sin registro. El comité organizador informó que Gómez Humberto sufrió un paro cardiovascular, por lo que fue auxiliado a la altura de la glorieta de la Diana Casadora, en el kilómetro 20.5, por los paramédicos de Lerum, quienes lo trasladaron al Hospital Rubén Leñero, donde falleció. De igual forma, ofrece su más sentido pésame a la familia del corredor David Mauricio Villavicencio Santiago de 62 años de edad, quien no se encontraba, escrito de manera oficial en el medio maratón. No obstante, de la misma forma fue socorrido luego de sufrir un infarto y conducido a la Cruz Roja de Polanco donde falleció, explicó el indeporte. El comité organizador y distintas dependencias de gobierno de la CDMX ya estuvieron en contacto con los familiares de los exisos con la finalidad de mostrarles sus condolencias y asistirlos en los procesos funerarios. ¡Suscríbete al canal!